Gracias a la gente que vino de Perú, de todos lados del mundo. Quiero dedicarle esta canción a la gente que valora la vida, que tiene que luchar por sus adversidades, por su salud, por lo que sea que le esté pasando. La lucha es de los grandes. Esto es un himno. Lucha de gigantes convierte el aire en que es natural. Y un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Soy yo tonto y no más. Me da miedo la enormidad. Donde nadie oye mi voz. Deja de engañar. No quieras ocultar. Me has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel. No sé contra quién voy. O es que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis baterías parar Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel No sé contra quién voy Pues que acaso hay alguien más aquí Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Deja que pasemos sin miedo Jesús Deja que pasemos sin miedo 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 Ok Wow Si teかe nyt Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos sin miedo